Santo Evangelio, sábado 26 de septiembre de 2020 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas capítulo 9, versículos del 43 al 45 Todos se quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Mientras todos estaban admirados por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, Grabaos bien estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían esta expresión, era para ellos tan oscura que no podían entenderla, pero no se atrevían a decirle que se la aclarara. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor, El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23